Tapa el gas, tapa el gas Tapa el gas, tapa el gas Tapa el gas, tapa el gas Ya wey ¿Por qué no te mató wey? No sé wey La fortuna Tengo que haber matado wey Ahí viene el gas, ya está Hay gente que se metió a un edificio A este edificio se metió gente wey A ver tiros, tiros, tiros Chigado wey, me caí wey Ahí voy de vuelta Pues esto verdad Tengo que subir Tengo que subir, tengo que subir Ya regresé Una máscara de gas Tengo que subir Voy, 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 voy Se metió aquí A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda El techo Derribado ¿Lo ves? Ahí a la izquierda, izquierda, izquierda Dale a buscar Muere wey, qué pedo Ya, ya voy a ir Por allá no, nos van a revivir Creo que nos van a revivir Ya lo revivieron, no, ya están la madre hacia arriba Ah Es porque el gas ahora sí nos va a perci... Ya estamos fuera de zona wey Pero está aquí delantito De hecho, los podemos subir a hospital Los podemos subir a este, no, voce Quedamos en la orilla O sea, a este Destinación marca Dale wey Me cae el vato, me cae el vato me cae el vato, me cae el vato, me cae el vato, me cae el vato Chinga, me cae... Ahhhh Tirolesa, no? Ahí están los vatos, todavía wey Dale, dale, dale ¿Tirolesa? Quédale Nada más por aquí no estás en zona, voy a ir adelante Me voy por arriba más bien Acá en esta esquina sí quedas en zona Ah, mentira, güey Mentira, es acá a este lado, güey Está aquí en la tirolesa Aparecí los matos, eh Voy, voy, estoy viendo Hay que salir de la tienda, güey Viene cayendo uno, viene cayendo Va para la izquierda, no, ahí se quedó atrás, ahí se quedó atrás Ahí se quedó adentro, o sea, está roto, ahí se quedó adentro Ay, güey, no vi si pasó corriendo, vi No, 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 no No, 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 fue como un pixelazo, no sé qué sea Aguarde que no estás en zona, güey Sí, sí, sí Izquierda, izquierda, se fue a la izquierda, se fue a la izquierda Puedes salir por acá O por la ventana, a la derecha Va pegado al muro Ahí viene, 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 derecha, derecha, derecha Chinga, no le di, güey Con madre Se lo van a revivir, güey Se lo van a levantar solo Ahí viene uno Ah, se fue, güey ¿Lo viste? Uno con uniforme negro Dale, güey, dale, pues Ahí están, ahí están, ahí están Ahí los, ahí voy, ahí voy Están vivo, están muertos Márcame la tienda, márcame la tienda, márcame la tienda Uy, estoy reviviendo Cierto Ahí se vino Gundam Chinga, no sé si tengo balas La tienda quedó fuera ya, güey No sé si caes a caer aquí, güey Dejaron cosas, dejaron chalecos Márcame Aquí, 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 aquí Corre, 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 corre No, ya, la zona ya viene donde estoy yo, güey Tus cosas están aquí Corre, o sea, dejar todo lo que puedas agarrar, güey Acá está el chaleco, acá está el chaleco Es una cagada, güey Ya aquí, nos aquí, güey Espérate, fíjate el mapa, fíjate el mapa a ver a dónde No, tú no traes, tú no traes, este, ghost, güey No, no, no Traigo 11.000, güey La línea recta es esta madre Destination mark Pues como aquí ya tenemos que subir ya, güey, entonces Sí, güey ¿Te quieres subir a esa madre roja y aventarte, o así, maro? Sí, primero, güey Ahora, hay que dejar municiones de mi boulder ¿De qué? Hay que dejar municiones de mi boulder Pero tú la soltaste antes, ¿no? Ah, la del solo, la del solo You've got gas moving in ¿Marcas algo, güey? ¿Dónde te amas? Eh, hay edificios Ah, sensor, espérame No Ahí vas a tener No, güey, no tienes esquinita Este es el edificio más, un edificio más adelante Este güey tiene una esquinita con zona Destination mark ¡Vamos! ¡Viene alguien, viene alguien! No, güey, no No, ni madres ¡Nadie, güey! ¡Sniper! 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 ¿Te puedes ver ahí? No, estoy en un muro de piedra ¿A dónde, güey? ¿Qué placas? Sí, güey, pero no Por esta zona, güey Déjame ver ¿Dónde estaba apuntando? Sí, güey, por ese edificio, güey Porque estaba apuntando yo hacia allá Voy corriendo ¿Lo ves? No, ahí no te puede ver a ti Ya le di un vato, güey El vato está corriendo Subiendo escalera Subiendo escalera ¿Dónde está? ¡Cállate! 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 ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Dónde está marcado? ¿Dónde está marcado? En rojo Ya tumbé todo este lado, güey Eso murió ese, güey Eso murió Ok Cluster Viene el gas Podemos mover Voy Ya lo vi, ya lo vi Chinga, se me fue, güey Me tapó el edificio Estaba reventado, güey Estaba reventado, güey Se me fue el edificio café, güey La zona voce Tenemos que saltar a lo mejor aquí, güey Destination mark Dale, güey Más adelante a este, güey Alright, movin' up Sensor nada Ya estamos en zona, güey ¿De qué es ese contrato? Ah, es rico, no, es rico, no Ok Nadie puede estar atrás de mi izquierda Este vato se nos fue por aquí, güey El segundo que tú decías El sensor no marca nada, güey Hay que ver a dónde vamos a ir, voce La línea recta es acá Vamos a cortarnos aquí, güey Y ahí veamos Dale ¿Qué escalera por fuera, güey? Ya la vi Sensor nada ¿Traes placas? Sí, güey ¿Tú? Sí Este edificio tiene una parte con zona, ¿ya viste? Sí, una esquinita, güey Está bien Ahí sale el vato de atrás Vamos a ver que no venga nadie ¿Dónde estás, güey? Te vas a caer ahí, ¿verdad? Sí, voy a caer aquí Ya Creo que estaremos libre adelante, güey Bueno, vamos a empezar a ver cómo me quedo contigo Yo hubiera salido, güey Sí, hubiera salido Sí, hubiera salido Sí, güey, ya O sea O sea Tendría que estar por ahí Sí, güey Nada más que se vaya con estos compis Están haciendo un recon, güey Están haciendo un recon, güey Ya ve, ya ve De abajo Se ha metido Bueno, no estás en zona, voce No estás en zona No, no, no Uy, nos están buscando a nosotros Ya viste que no dice quién Sí, güey Bueno, siguiente punto Estamos casi en la final, voce No me gusta esa parte que marcaste, güey O sea, tenemos que pasar por abajo Vamos por la derecha, güey Pero, porque está bien pinche lejos Esperamos a que, con la zona Nos van a mimar, güey Acuérdate que yo traigo arma que no puedo O sea, me gana la zona si Ok, pues de una vez ¿A esto? ¿Hacia dónde? Sí, güey, es donde marcaste, güey Tres para marcar, güey Sensor sí, pero no me marca nada, güey Ahí viene ya el gas Vamos, escuché un camión Escuchaba Tenemos un palco aquí, tenemos un palco aquí Tenemos una ventana, 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 ventana Lo marca a 30 metros Hacia la izquierda Estoy adentro, güey Estoy en la planta baja No veo a nadie en la planta baja Pero se escuchó una ventana, güey Se está ahogando, se está ahogando alguien Se está ahogando alguien Ya lo vi, o sea, viene aquí, viene aquí, viene aquí Va para la derecha Listo Mira alguien más agándose, mira alguien más agándose Ahora soy yo que se está ahogando Ya me estoy ahogando, güey Ya nos bateó, no mames, güey Ya me voy a caer, güey Ya me voy a caer Pendejo de morir No mames, güey 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 Gracias.